Y los taxistas del municipio de Arauca protestaron por las principales calles de la ciudad por el incremento del transporte ilegal en esta capital. Exigen a las autoridades realizar los respectivos operativos. Los taxistas del municipio de Arauca protestaron por las principales calles de la ciudad de Arauca por el transporte ilegal que se está presentando, porque aún no han tenido respuesta por parte de las autoridades competentes. Desde hace años venimos pidiendo a la administración municipal que nos colaboren con el transporte ilegal. El transporte ilegal venía trabajando hace tiempo de manera consecutiva hacia nosotros y veníamos manifestándolo. A eso se le incrementó el mototaxismo. En la actualidad, para irles resumiendo, el gobierno y la policía y el tránsito no nos hacen controles, pero no lo suficiente. Ellos, cuando nosotros salimos a hacer este tipo de manifestación y lo expresamos, toman represalias contra nosotros, quitándonos los vidrios polarizados, que eso está estipulado ante la ley que podemos tenerlo, por si agarran de caucho liso o lo que sea, viendo que nuestros intereses y economía se ha bajado muchísimo debido a la informalidad, al mototaxismo, ahora a los carrucheros, al transporte escolar, que también lo están presentando los vehículos particulares. También le sumamos los carros que han desvinculado, que no han chiatarrizado, están prestando servicio de taxi. Según el vocero del gremio de La Mancha Amarilla, existe una empresa que no quiere que presten el servicio en el área rural. Hay una empresa que está buscando la forma de que nosotros no salgamos del casco urbano para prestar servicio para afuera del área rural, cuando nosotros tenemos una tarjeta de operación municipal y el gobierno cada día nos aprisiona más, cuando aquí tampoco el servicio especial puede prestar servicio en el casco urbano. Ellos tienen un centro de acopio donde cargar y descargar y eso no lo regula tampoco Tránsito, ni el alcalde como primera autoridad. Hay unos decretos a nivel nacional, donde la cual ellos deben cumplir, no esperando una orden de la primera autoridad que se llama el alcalde. Tienen que cumplirla a nivel nacional. Para eso hay unos nuevos decretos, unas nuevas resoluciones que el comandante de la policía tiene que cumplir y debe de cumplir. Si él no se siente en la capacidad de cumplir con las normas de ley, que deje de ser inoperante y cumple con las razones de ley, ya que nosotros nos obligan a cumplir con todas las obligaciones que manda la ley y no somos exceptos. Nosotros también somos territorio nacional, nosotros también somos Colombia y por lo tanto exigimos que las presas legales sean apoyadas por las instituciones legales o digan si no queramos que seamos más legales y compitamos en las mismas condiciones que la ilegalidad, si es lo que el gobierno quiere al no apoyarnos. En la protesta participaron el 70% de todos los taxistas. Nosotros en estos momentos estamos el 70% del gremio aquí laborando, porque no todos pueden estar aquí, hay unos que todavía están laborando. Según el vocero de los taxistas, más de 400 conductores son los perjudicados con el transporte ilegal que se está presentando. Directamente, directamente 400 conductores diurnos y nocturnos y fuera de esos empleados de la empresa. Nosotros somos las únicas, las únicas empresas que generamos empleo en la capital araucana que tenemos 400 empleos directos, somos los taxistas. Nosotros no dependemos ni de una alcaldía ni de una gobernación. Nosotros tenemos que salir a las calles a buscar nuestro sustento diario todos los días. Nosotros no dependemos de un sueldo como tiene más de uno, porque ellos se hartan diciendo que nosotros no cumplimos con la norma, nosotros sí cumplimos con la norma de ley. Ellos son los que no están favoreciendo a las empresas legalmente constituidas. La protesta duró aproximadamente una hora por las principales calles y finalizó en la plazoleta de la alcaldía. Nosotros inicialmente, en estos momentos, estamos empezando porque estamos cansados de que el gobierno nos cumpla. Hoy estamos haciendo un plantón de una hora y media, dos horas. Reciban o no nos reciban el documento. Nosotros vamos a agotar las estancias legales que nos competen para irnos a un cese definitivo de actividades y irnos a las vías de hecho, porque eso es lo que el gobierno está acostumbrado, a torearnos para llegar a las vías de hecho, porque nosotros legalmente no nos apoyan. Nosotros estamos solos, estamos huérfanos ante las instituciones legalmente constituidas. También se realizó una protesta al frente del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca para que realice los operativos.